Te damos la bienvenida al lanzamiento oficial de Google Partners. ¿En qué consiste este nuevo programa? Google Partners es la nueva plataforma para agencias y profesionales del marketing online. En ella unificamos diversos programas. El programa de certificación de AdWords, el Google Partner Search, Google Engage y Agency Edge, con el objetivo de crear una nueva y mejorada plataforma común. Google Partners no solamente servirá de apoyo a las agencias y profesionales, también ayudará a las empresas a buscar agencias que les asistan con sus campañas de marketing online. Todo esto gracias a la búsqueda de partners de Google. Para aparecer en dicha búsqueda como nuevo partner de Google y, por tanto, ostentar la nueva insignia, es necesario cumplir con tres requisitos. El primero, la certificación. Al menos un miembro de la compañía debe estar certificado en AdWords habiendo pasado dos exámenes, incluyendo el de conceptos básicos y un examen avanzado. El miembro certificado debe estar vinculado a la compañía en partners. 2. Gasto. Las compañías deben acumular un gasto mínimo de 10.000 dólares en los últimos 90 días y haber gastado parte en los últimos 60 días de los 90. 3. Mejores prácticas. Además de estar certificado, debes gestionar de manera eficiente las campañas de tus clientes. Acciones que mejoran al índice de mejores prácticas serían añadir palabras clave negativas, mejorar el quality score, añadir remarketing, enlaces de sitio y segmentación demográfica. En la plataforma de Google Partners podrás observar tu evolución de cada requisito a través de la pestaña Estado de Partner, que encontrarás en la barra lateral izquierda. Cuando los tres requisitos tengan un visto verde, como ves en la pantalla, significará que cualificas para ser partner de Google y podrás obtener nuestra nueva insignia. A continuación, te contamos algunas de las ventajas de Google Partners. Contenido. Los usuarios de partners podrán encontrar contenido relevante, casos de éxito, módulos formativos y presentaciones de ventas. Hay tres secciones. 1. Información de Google. Las agencias y usuarios ahora tienen una biblioteca de contenido. 2. Información de la compañía. Las agencias cuentan con un repositorio donde pueden subir su propia información y compartirla con sus empleados. 3. Un área donde los usuarios tienen un repositorio personalizado donde pueden marcar contenido para acceder a ellos rápidamente en un momento posterior. 3. Promociones. Los usuarios deben vincular su MCC para recibir códigos promocionales. 4. No necesitas estar afiliado a una compañía con el estatus de partners para pedirlo. 5. Insignia de partners. Al tener la nueva insignia de Google Partners, la agencia se mostrará en la búsqueda de partners de Google. Además, recibirá leads. Y la agencia podrá utilizar dicha insignia en su web y demás materiales siguiendo las políticas de uso. 6. Leads. Las agencias recibirán peticiones de empresas que buscan a un profesional que gestione sus campañas de marketing online. 7. Las agencias necesitan tener la insignia para recibir dichos leads. 8. Los administradores de las agencias pueden visualizar los leads recibidos a través de la plataforma de búsqueda. 9. Dentro de tu perfil de Google Partners, ve a Clientes, Leads, que encontrarás en la barra lateral izquierda de tu buscador. 10. Date de alta en Google Partners, es muy sencillo. Puedes darte de alta y conectarte a tu compañía, o bien darte de alta y crear tu propia compañía. Te explicamos cómo. Ve a www.google.com barra partners y haz clic sobre el botón Convertirse en partner, que encontrarás arriba a la derecha. A continuación, comienza el proceso de alta en el programa utilizando el correo electrónico asociado a tu MCC. Completa tu perfil personal, país principal, cargo e intereses. Y acepta nuestros términos de servicio para poder abrir tu cuenta en Google Partners. Una vez hayas creado tu perfil personal en Google Partners, podrás afiliarte a tu compañía o bien crear tu propia compañía. Para conectar con tu compañía, debes teclear su nombre en la barra de buscador situada a la derecha de tu perfil, donde pone afiliación de la empresa. Al seleccionar la empresa, su administrador recibirá una notificación con tu petición para tramitarla. En caso de que desees crear el perfil de una empresa, igualmente deberás teclear el nuevo nombre en la barra de buscador situada a la derecha de tu perfil. Aparecerá una ventana bajo la barra con un mensaje de empresa no encontrada. Haz clic sobre dicho mensaje y se te abrirá una nueva pestaña para que completes la información de tu compañía, nombre de la agencia, sitio web e idiomas. A continuación, deberás verificar la existencia de tu agencia mediante un correo electrónico corporativo o a través de la página de Google Plus de tu agencia. Tras estos pasos, tu cuenta en Google Partners ya ha sido creada. Bienvenido al programa. Bienvenido al programa.